Música Comida favorita, las empanadas ¿Por qué ella no me ama? No lo sé Rick ¿Me das paja para el desayuno? Nel ¿Te gustan los videos del señor pelo? Ah si si, claro que si Hola Mega ¿Cómo estás? Estoy sentado Eso cuenta como pregunta, así que la quinta no la responderé Ok no xd ¿Cuál es el jefe más difícil en Mortal Kombat? Supongo que Shao Kahn ¿Cuál es tu primer consola? La Play 1 ¿Has jugado Marvel vs Cancón 2? Nel ¿Qué opinas de la nueva pelúcula de Dragon Ball en la que va a salir Broccoli Digo Broly? Que está bien ¿Conoces a Illuminatus? Ah si si, claro que si Esas fueron mis preguntas, saludos desde LAL Igualmente ¿Cuál saga de Crash Bandicoot te gustó más? La de Dwayne Sanity ¿Tenías un trauma de niño? No, claro que no ¿Cuál fue tu primera consola? La Play 1 ¿Qué te motivó a estar en Youtube? La motivación ¿Qué fue de ti cuando creaste tu canal? Una persona que subía videos ¿Qué te inspiró a ser Youtuber? La inspiración ¿Tu juego favorito? Dragon Ball Z Budokai Tekka Inchi 3 Si pudieras hacer tu propio juego, ¿Cómo sería? Sería un juego de post quien sabe, los protagonistas serían yo en versión Fury y Low Rider, trataría de que Negager hace una boludez verdaderamente gigante que nos jode a todos, y nosotros tendríamos que viajar en diferentes niveles para encontrarlo y derrotarlo, el juego tendría una jugabilidad parecida a la de un juego de Sonic. ¿Alguna vez he visto un zumo de naranja después de cepillarte los dientes? ¡Nel! ¿Te gustan los Creepypastas? Antes sí, pero ahora me aburrieron. ¿Te gusta el anime? Un poco. ¿Te gusta la música de banda? ¡Ah, sí, sí, claro que sí! ¿Alguna vez viste videos de risa? ¡Sí, claro que sí! ¿Te gustan los Turn Down Forward? ¡Claro que sí! ¿Tienes novia? ¡No! ¡Mi novia acaba de abandonarme! Saludos, saludos. ¿Es verdad que Megajer es una mujer? ¡Tal vez no! ¿Cuánto es uno menos uno? ¡Cero! Prefiero Fortnite. ¡Fortnite! ¿Qué series ves actualmente? Hoy en día ya no veo ninguna serie, porque no tengo señal, claro que tengo Netflix, pero me da paja ver series, prefiero jugar videojuegos o ver videos de YouTube, pero si en algún momento sale la octava temporada de My Little Pony en Netflix o subido en YouTube, lo vería XD. ¿Cuáles son tus videojuegos favoritos? El Dragon Ball Z, Budokka y Tekka Inchi 3, y los de Sonic. ¿Prefieres quedarte en casa o salir con amigos? ¡Quedarme en casa! Hola Megajer, acá te dejo mis preguntas. ¿Películas favoritas? ¡No lo sé Rick! ¿Qué opinas de OKQ seamos héroes? Que está bueno. ¿Qué países te gustará visitar? Estados Unidos y España. ¿Sagas favoritas de videojuegos? La de Sonic y Crash. Si terminaras la escuela, ¿de qué te gustaría trabajar? ¡Pajal! Me gustaría trabajar como actor, y actor de doblaje, y creador de videojuegos. Esas fueron mis preguntas, saludos y que la pases bien. Igualmente. ¿Jugaste Fallor 2? ¡Nel! ¿Tienes una buena PC, o un tostora del gobierno? Tengo una PC casi decente, al menos funciona el emulador de PSP y el de Nintendo 2DS. ¿Te gustan los autos? ¡Ah sí, sí, claro que sí! Saludos desde Uruguay. Saludos desde Argentina. ¿Estás feliz por mi regreso? ¡Nel! ¿Ves Ricky Morty? ¿Ve alguna vez viste el bloque de Cartoon Network Adult Swim? Ricky Morty lo vi una vez, ¿pero qué coño es eso de Cartoon Network Adult que... ¿Eres débil? ¡Yo soy débil! ¿Cuál es tu peli favorita? ¡No lo sé, Rick! ¿Cuál fue la primera película que viste en el cine? La Era del Hielo 4. ¿Cuál fue la última película que viste en el cine? Guardianes de la Galaxy Vol. 2. ¿Cuál fue la primera vez que te rompiste o te rompieron la infancia? ¡No lo sé, Rick! ¿Cuál es tu serie favorita de la infancia y actualidad? De la infancia no sé. Pero de la actualidad es My Little Pony. Solo puedes decir una vez sí y una vez no. ¿Eres gay? ¡Nel! Y ahora supongo que vienen las preguntas de Rachel, que seguramente sean un millón. Espera que... ¡Insensatos! ¡Alteraron el orden natural de las cosas! ¡Paaaaaas! ¡Paaaaaas! Este no es Rachel, es el putito de Hako. Solo ella puede escribir tal cantidad. Bueno, como desobedeció las condiciones, lo mando a tomar por culo. ¡Nel! Acá te va mi pija, digo mis preguntas. ¿Habrá más paja para el desayuno? ¿Por qué? No, porque tengo paja. ¿Vas a ser pos quien sabe con o alfas? ¿O hay paja? Paja. Si tuvieras que elegir a una waifu, a culal elegirías. ¿Y por qué? Elijo a Bousete. ¿Y el por qué? Pues porque es bien sensua... ¿Eres puto? ¡Oh, sí! ¡Nel! ¿Qué es más efectivo, el sida o la paja para el desayuno? ¡Paja para el desayuno! Pon a todos los personajes que dijeron paja en tus pubs. No, porque tengo paja. ¿Cómo se diferencian un rinoceronte y un pony de Miley Trull Pony? Tengo paja. ¿De qué quisieras trabajar, por qué? Si YouTube pagara me gustaría trabajar de YouTube, ¿por qué? ¡Sí! Si te despertaras un día y vieras que tu PC se arruinó por renderizar un video de 30 minutos, ¿Cómo sería tu reacción? Más o menos así. ¿Para cuando un segundo pop de Ricky Morty... Pronto no es... Pronto... Pronto no... ¡Ahora! ¡Pres... ¡Paja para el desayuno! ¡Paja para el desayuno! ¿Qué elegirías para sobrevivir, pollo sabor a polla, o polla sabor a pollo? ¡Pollo! ¿Qué harías por una PC nivel Maro 6? ¡Paja! ¡Pico y comí! 3NT3ND3C3CT0 L4B3RD4D35Q3N0 ¿Sabes para qué se usa el código Morse? ¡Nel! ¿Por qué tu alfa no tiene granos a pesar de que tu cara real sí tiene? Porque tengo paja. ¿Paja para Momo? ¡Nel! ¡Ganso ganso! Todos quieren mi ganso, ganso, ganso... Me dio paja conseguir la canción. ¿Por qué no consigues novia? Porque tengo paja. ¿Te gustaría tener yuno para el desayuno? ¡Ah, sí, sí, claro que sí! Si tuvieras las esferas del dragón, ¿qué deseo le pedirías al dragón pedorro? Le pediría una waifu, porque quiero. ¿Por qué no te gusta el fútbol? Porque tengo paja. La paja es mayor, menor o igual a la fiaca. ¡No lo sé, Rick! ¿Por qué tu alfa tiene un detector de ki y nunca lo usa? Porque tengo paja. ¡Es con vos pura! Llego hasta la 30 porque ya me dio paja para el desayuno. Si tuvieras que cortarte una parte del cuerpo porque o si no te mueres, ¿cuál sería? El menique del pie. Me dio ganas de hacer más. ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Eres un diablillo, Seymour! ¿Quieres tu recibo? ¿Cuál recibo? ¡Esto! ¡A la cuerda! ¡Seymour! Miki, ¿harás un gameplay de Code Black Ops 3? ¿Por qué el simio cruzó el camino? No lo sé, debería preguntárselo, Hako. ¿Por qué cruzaste el camino? ¿Penny es hombre o mujer? ¡No lo sé, Rick! ¡Hola, Jenny Penny! ¿Por qué Eggman es similar a Crusty? ¡No lo sé, Rick! ¿Por qué eres débil? ¡Yo soy débil! ¡Ah! Saludos desde tu baño, Ups digo, desde Argentina. ¡Suscríbete al canal! ¡Más Store y Sem Zahlen! ¡Speaking sla women! ¡Suscríbete al canal! ¡Ups synthes MEM! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuándo fue la vez que tuviste la mayor paja de tu vida? Cuando leí tu comentario.